Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría para el Desarrollo Social y el Consejo Consultivo de Mujeres realizaron una jornada de autocuidado y aromaterapia dirigida a las integrantes de este género en nuestro municipio con el fin de desarrollar un ejercicio de reconocimiento interior, de valoración como mujeres líderes y emprendedoras. En coordinación con el Consejo Consultivo de Mujeres, dispusimos de hacer un espacio de autocuidado con lideresas de nuestro municipio, mujeres que hacen parte del Consejo Consultivo, que son esas mujeres luchadoras, como bien lo ha llamado el programa el señor alcalde, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, para que en este escenario puedan, digamos que, generar ese espacio de reconocimiento de su esencia como mujer, como esas mujeres, no solo luchadoras, sino que dan, pero también tener ese espacio de recibir, ese espacio de relajación, de diversión, pero también un espacio de reflexión hacia su rol, no solo como lideresa, sino como mujer y como representante de esa mujer cibateña, emprendedora y luchadora de nuestro municipio. Este es un tema de autocuidado, de autoestima de la mujer, celebrando, pues obviamente, y conmemorando esta fecha tan importante, donde los derechos humanos de las mujeres son los que prevalecen, y obviamente las luchas de las mujeres, pues no han sido fáciles, pero ahí vamos. El Gobierno de los Motivos para Querer y Avanzar permite la integración de las mujeres en diferentes espacios, propiciando la participación activa de este género en el desarrollo del municipio. El autocuidado es, digamos que una de las líneas del programa de mujeres luchadoras, donde buscamos es promover la salud física, la salud mental de las mujeres, de nuestras mujeres, que reconozcan que debemos cuidarnos, en la medida en que cuidamos podemos cuidar a otros, en la medida en que nos amamos, nos respetamos a nosotros mismos, respetamos al otro y cuidamos del otro. Entonces, es una resignificación y también una forma de promover el autoestima, la autoimagen, que siempre nos hace falta y dentro de nuestra salud mental es algo necesario. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.